Continúan a buen ritmo los trabajos de construcción del tramo Zamora-Ourense de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia. Esta sección es la infraestructura clave que unirá Castilla y León con Galicia. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a través de subvenciones de la Comisión Europea, nos ayuda a construir esta infraestructura ferroviaria con el objetivo de fortalecer la cohesión socioeconómica de las regiones de la Unión Europea, corrigiendo los desequilibrios entre ellas. La complicada orografía de la zona y los parámetros propios de la alta velocidad obligan a que el trazado se encuentre poblado de túneles y viaductos de grandes dimensiones. Es un gran reto para la ingeniería española. Un desafío en el que además se debe cumplir uno de los valores más importantes exigidos en la construcción de las infraestructuras europeas. El respeto por el medio ambiente y la consecuente toma de medidas que solucionen o reduzcan al máximo posibles afecciones ambientales al entorno. Horadar cualquier túnel implica la retirada de las rocas y tierra excavadas. En ocasiones, algunos de estos materiales geológicos extraídos pueden llegar a ser peligrosos. Los túneles de espiño son uno para cada vía, son de vía única, vía izquierda y vía derecha. Cada uno tiene una longitud de 7.900 metros aproximadamente. El material excavado de estos túneles se ha ido depositando en vertederos del entorno. Hay tramos del macizo atravesado que contienen sulfuros metálicos. Y el problema que tienen aquí las zonas que atraviesa el túnel del espiño es que hay materiales de tipo ampelítico. Son pizarras negras que tienen una gran cantidad de azufre pirítico y asociado a ese azufre pirítico lleva no metales como arsénico y selenio y lleva metales pesados como cobre, cadmio, cobalto, zinc, manganeso, etc. Bien, cuando esos sulfuros están bajo la tierra son totalmente estables, no se mueven, están quietos y no causan daño a nadie, excepto quizá por alguna pequeña fractura por donde pueda circular el agua. Pero en cuanto esos materiales se exponen a la interperie, se exponen a la superficie y están sometidos a la acción del oxígeno y del agua, se van a oxidar los sulfuros, que son inestables y van a lixiviar todos los elementos contaminantes. Tras evaluar los riesgos reales, ADIF, junto a la Universidad de Santiago de Compostela, propuso un tratamiento diferente al que se usa habitualmente con materiales engalantes como la caliza, que presentaba una serie de inconvenientes y no solucionaba el problema. La caliza no hubiese podido con ello porque se lavaría con la cantidad enorme de precipitación. La caliza es una solución racional cuando no llueve, es decir, en ambientes extremadamente secos o en ambientes cerrados, totalmente confinados, pero nunca en lugares como este donde llueve más de mil milímetros y donde además el agua de escorrentía se va rápidamente. La solución consistió en un alternativo y novedoso tratamiento de los materiales contaminantes. Este es un problema que venía identificado en la fase de proyecto, pero después en obra encontramos una solución que perfeccionaba el tratamiento inicialmente previsto. Este tratamiento ha consistido básicamente en el empleo de tecnosoles para evitar la producción de lixiviados metálicos derivados de la oxidación de esos sulfuros. Hemos trabajado con los tecnosoles, que son suelos hechos a la carta, es decir, un suelo que tiene las propiedades justas que se necesitan para resolver un problema. El término tecnosol se creó el año 2006 por la FAO dentro del Sistema de Clasificación Mundial de Suelos. Los tecnosoles son una aplicación de la ciencia del suelo. Su principio consiste en que la naturaleza siempre intenta arreglar cualquier material contaminante poniendo un suelo encima, un suelo en el que se desarrolle la vida, crezcan plantas, haya actividad biológica y se genere materia orgánica. Hay montones de modelos, como copiamos de la naturaleza, por eso nuestros procesos son siempre naturales, porque son los mismos que hace la naturaleza. Eso sí, pueden ser acelerados o magnificados, pero son exactamente los mismos. Por tanto, un tecnosol, si se hace adecuadamente, nunca puede contaminar, porque exigimos que tenga menos contaminantes que los suelos naturales donde se va a aplicar. Y exigimos también, efectivamente, que el proceso converja con el suelo natural. Ese tecnosol que tenemos ahí atrás, dentro de siglos, milenios, será exactamente igual en sus propiedades que el suelo del entorno. Después de definir las necesidades del tratamiento ambiental, se realizó un control intensivo del material extraído del macizo. Las analíticas efectuadas en el laboratorio de la Universidad de Santiago de Compostela establecieron el tipo de tratamiento exacto que se necesitaba. Llegó el momento de fabricar un tecnosol que tuviera unas propiedades concretas, evitar la oxidación, retener los metales pesados y que se evitara la contaminación de las aguas del entorno. Bien, aquí tenemos un tecnosol basal que nos ha llevado a hacerlo unos dos meses aproximadamente. Tiene las condiciones adecuadas para mantener vida y, al mismo tiempo, conserva carbono suficiente para derivar los materiales de procedencia. Las propiedades se las damos a continuación. Estamos en la mina de Touro en donde estamos realizando un ensayo de recuperación de tecnosoles al lado de la planta donde los estamos fabricando. Para el espiño, allí lo que hacemos es un tecnosol que llamamos tecnosol ándico reductor eutrófico. Es decir, que tiene propiedades neutralizantes, tamponizantes, absorbentes de arsénico, inmovilización de metales pesados y, por supuesto, al mismo tiempo, genera también vegetación y biodiversidad. La biodiversidad que generan los tecnosoles es extraordinaria. Como se fabrican a medida, con unas propiedades y unos componentes concretos, se le pueden añadir unas condiciones que faciliten el crecimiento de la vegetación. A la espalda se puede ver uno de los vertederos donde ha ido el material de los túneles de espiño, que ya está parcialmente colonizado por vegetación natural y propia del entorno. Entonces, al final, lo que vamos consiguiendo con el paso del tiempo es llegar a una integración total. Durante las obras se analizó el pH de las aguas y la presencia de metales a la salida de los vertederos. Este control se sigue realizando para asegurar el éxito del tratamiento aplicado. Hasta el momento, el resultado es muy satisfactorio. La primera normativa de tecnosoles del mundo es la gallega. Existe una importante base de conocimiento adquirida los últimos años que sirve para definir las líneas maestras y punteras de investigación de esta técnica. Los tecnosoles del espiño son un ejemplo pionero en España y en el mundo en el uso de esta moderna tecnología anticontaminante. En estas obras, el empleo de los tecnosoles ha sido el emblema casi de este tramo, porque es una tecnología innovadora que apenas se había utilizado antes en obras ferroviarias. Y hay un campo importante que se puede abrir para este uso, ya que aporta soluciones innovadoras y que garantizan el buen funcionamiento del tratamiento realizado. Para nosotros el túnel del espiño ha sido una obra, primero un gran reto, un gran reto que Adilfe nos ha planteado y las empresas constructoras, concretamente Ferrovial y OHL, que han participado en ello, nos han propuesto un gran reto, pues no es fácil que un material que se saca de un túnel y se va a exponer a la intemperie no se oxide y le exhibe si contiene sulfuro. Los tecnosoles permiten una mejora preventiva en las soluciones ambientales. Lo más importante ha sido la prevención de un impacto mediante una actuación más eficiente, menos costosa y con un mejor resultado ambiental que otras soluciones. La protección de la naturaleza y del entorno y de la integración ambiental de sus obras es uno de los objetivos principales de Adilfe Alta Velocidad en la construcción de las líneas ferroviarias. En este tramo hemos empleado los tecnosoles, que es una solución innovadora y nos ha permitido una vez más conseguir este objetivo. Por tanto, para nosotros es un orgullo. Creemos que es una demostración muy clara de cómo las nuevas tecnologías y la aplicación de los conocimientos pueden ayudar a resolver problemas ambientales de tal manera que los impactos que pueden producir las obras importantes, como lo es el tren de alta velocidad, pues se minimicen, se resuelvan e incluso podamos en muy poco tiempo volver a disponer del paisaje y de la calidad del medio para todos los usos. Gracias al trabajo de todos los partícipes, se ha conseguido una ejemplar solución con el uso de una técnica innovadora en la sostenibilidad ambiental de nuestras infraestructuras ferroviarias. Es un ejemplo que cumple un requisito establecido por Europa cuando ayuda con el FEDER a construir nuestras infraestructuras ferroviarias. Ser respetuoso con el medio ambiente. El FEDER construye España y Europa. Conectados con 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 Europa.